de la sociedad dominica de medios de comunicación. Ya estamos en Lima a través de Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio RSD, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Verita, Azucayali, Radio Sepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. Esas son las emisoras dominicas del Perú. También nos escuchan en Huánuco por Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Alecucho, Puno, Radio Pública, Ancarrado, Moro, Huancayo, Radio Cumbres, la Radio del Arzobispado, Satipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, el Picareto Apostólico de Yurimaguas a través de Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumacisterio, AM Tagua, nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. También estamos en la página web de Radio Santa Rosa BWBW Radio Santa Rosa punto com punto P y nos puedes escuchar en los aplicativos móviles de tu teléfono celular a través de la descarga de Play Store. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días a todos y bienvenidos nuevamente aquí a a pensar más, por supuesto podemos contar muchas cosas desde la entrevista que tuvimos ayer con el fiscal Rafael Vela, agradecerle a todas las personas que han reproducido la entrevista, a las que nos han dado crédito, a las que no nos han dado crédito también. A mí la verdad les digo no me importa que no pongan mi nombre porque da lo mismo, pero sí creo que el nombre de Radio Santa Rosa tiene que estar puesto porque aquí a Bel y a todas las personas que trabajan en esta radio les cuesta mucho trabajo, ¿no es cierto? Montar este programa todos los días y de vez en cuando tenemos algunas primicias, hacemos un esfuercito, nos va bien y sería bueno que les reconozcan el mérito a la radio que somos una radio como Condorito, ¿no? Pobre pero honrado como el hocico, pobre pero honrado y somos una radio pastoral como ustedes saben no tenemos medios ni muchos recursos. Alguien me decía que ¿sabes qué? Ni el canal del estado no se ha reconocido crédito, ni TV Perú, deberían ponerle propaganda, no no queremos propaganda, este y me dice que para que no andemos en penurias, no, no andamos en Perú, nos encanta nuestra rife, nuestra creme, somos muy felices haciendo todo eso, pero sí es verdad que a veces, de vez en cuando, una vez al año, ¿no? Tenemos algún tipo de, a Bel dirá que es más, pero tenemos algún tipo pues de mérito, ¿qué les cuesta darnos un crédito si son medios tan importantes y tan grandes este y tienen todo el la atención del mundo? De vez en cuando, un poco de crédito. Pero en fin, el el fiscal dijo cosas importantes, hoy día va a estar con nosotros el doctor César Azabache para examinar algunas de ellas, pero la tendencia en este instante, la tendencia número uno en redes es Jorge Ramírez. ¿Qué pasó, Rosa María? ¿Qué pasó? Primero, contarle a la gente de repente no sabe, el ex, ahora ex procurador, Jorge Ramírez, era el encargado de ver todo el caso Lavallato. ¿Qué cosa hace un procurador? Un procurador es el abogado del estado, no es el fiscal, no es el juez, es el abogado del estado, es decir, el que defiende que, que el estado cobre la reparación civil, básicamente está en eso, está discutiendo, negociando, transando, para que se le pague al estado una reparación civil que la procuraduría considera conforme. El señor Ramírez ha tenido un papel protagónico en el acuerdo con Odebrecht justamente para lograr la primera reparación civil por los cuatro casos que se incluyeron en el acuerdo de colaboración. Desde que comenzó a tener algún nivel de protagonismo fue directamente perseguido, y digo perseguido es la palabra, judicialmente, por otro procurador, por el procurador anticorrupción, Amado Enco, quien lo denuncia a él y a su adjunta, a la doctora ¿El Carreón? Silvia Carreón. Silvana Carreón. Silvana Carreón, Silvia, entonces se hace Silvana Carreón, los denuncia por haber sacado adelante el acuerdo, y además aupado en otros políticos que ya sabemos cuál fue su triste destino porque no están en el congreso nuevamente. Es decir, ha habido una guerra dentro de la Procuraduría para evitar todo convenio con Odebrecht. Y ustedes saben perfectamente lo que eso significa. Lo que significa es que si no hay convenio, no hay información, si no hay información, no hay caso. Y ha habido gente muy interesada, incluso dentro de la Procuraduría, que no haya convenio. Porque la excusa siempre es la misma cuando se trata de transar en el Estado. que lo hizo mal, que pidió muy poco, que aceptó muy poco, yo hubiera conseguido mejores términos, los términos son ridículos, entonces el Estado peruano nunca tranza. Les voy a poner un ejemplo, caso gaseoducto. El Estado peruano resuelve el contrato desde el año 2017. ¿Al resolverlo tenía derecho a resolverlo? Sí, por supuesto, hay una causal de resolución clarísima. Es decir, las partes, el concesionario no había conseguido el financiamiento que había prometido. Perfecto. Pero los señores concesionarios dicen, nosotros tenemos unos gastos, ya gastamos esto, ya compramos aquello, el lucro cesante, en fin, queremos negociar. ¿Qué le dice el Estado? No, ni hablar. No es porque el Estado no pueda negociar, sino porque es políticamente inviable negociar. Porque si negocias, no es cierto, vas preso. Entonces, ¿qué hace el ministro? El de ese entonces, el que siguió y el que siguió y el que siguió. No hace nada. Ah, no, que lo vea un tribunal arbitral, que lo vea el Poder Judicial. Pues yo ni hablar voy a transar. Si por reunirte con Odebrecht, reunirte, ¿ah? Te votan del cargo. Imagínate tú llegar a una transacción extrajudicial. De ninguna manera. Entonces, ¿qué pasa? El Estado termina perdiendo. Muchas veces, porque los tiempos, los plazos, etcétera, no favorecen, ¿no es cierto? Ese arreglo final que se puede dar en el CIADI o en el Poder Judicial. Es increíble. No lo que lo haga otro. Y los funcionarios, no es que sean malas personas, ¿no? Es que se mueren de miedo. Se mueren de miedo de terminar presos por hacer lo que les manda la ley. Entonces, el señor Ramírez decidió hacer lo que le manda la ley. ¿Qué le manda la ley? Llegar a un acuerdo con un colaborador eficaz que satisfaga económicamente el Estado peruano. El procurador Ramírez, ¿qué hizo? Sacó la reparación más grande que se haya pagado el Estado peruano en la historia de las reparaciones civiles. Hasta ahora, Odebrecht es el más grande pagador de reparaciones civiles del Perú. O sea, créanme, los terroristas no han pagado un centavo. Alberto Fujimori seguimos esperando. Montesinos le han incautado, que es otra cosa. Le han incautado lo que ha robado. Lo que está en Suiza, lo que se trajo, etcétera. Pero reparación civil, o sea, yo te pago de mi plata porque te he hecho daño. Eso, el primer caso que tenemos de los montos que se han pagado es el de Odebrecht. Entonces, en efecto, se ve raro, ¿no es cierto?, que Odebrecht venda una represa, que se le congele esos fondos, que luego se les congele y de ahí pague impuestos, etcétera, todo lo que tenía que pagar, y luego demanda el Estado peruano por 1.200 millones de dólares. Pero de eso, el procurador Jorge Ramírez no tiene responsabilidad alguna. El procurador Jorge Ramírez no trabaja en el Ministerio de Economía y Finanzas. Su cargo depende de la Ministra de Justicia. Es el MEF el que tiene que organizar la defensa del Estado frente, con un equipo especial que tiene para esto, frente a la demanda planteada por Odebrecht. O adelantarse a esa demanda y llegar a una negociación, que hubiera sido imposible, porque como la reitero, los ministros son tan débiles, los de Energía y Minas, que son el sector, o la Ministra de Economía y Finanzas, son ministros todos tan débiles, que sería imposible decirle al país, sí, hemos logrado una transacción por 100 millones de dólares para pagar los tubos que ya se compraron. Y lo que no se dice es que la socia de Odebrecht, en esa licitación que es Enagás, ya está en el Ciade, ya hace rato, ya solicitó, no sé si se le ha concedido o no, pero ya solicitó un arbitraje, y los que han retirado su solicitud son los del año Montero, pero ya solicitaron. ¿Qué culpa tiene el Procurador Ramírez? Ninguno. Hoy día en la mañana se especulaba, porque hay periodistas que, bueno, tienen una alta estima de sí mismos, que esto ha sido por la denuncia de Panorama, porque ¿qué es lo que dijo Panorama? Que el Procurador Ramírez, no, perdón, primero, que el ministro, ex ministro de Energía y Minas, había sido en simultáneo asesor del Estado y asesor de Odebrecht, cosa que es falso. No ha sido en simultáneo asesor de Odebrecht y asesor del Estado. Tiene una consultoría de carácter energético, que son pocas personas en el Perú, como les he explicado, que da una opinión a Odebrecht, y mucho tiempo después da una opinión al Estado peruano. Sobre los mismos temas, sí, gas, energía, etcétera. Muy bien. Según el señor ministro, el procurador Jorge Ramírez solicita una reunión, una reunión, ¿no es cierto?, para reunirse la Procuraduría, el Ministerio de Energía y Minas y Odebrecht a escuchar qué es lo que Odebrecht quiere respecto al tema del gaseoducto. Escuchara, ayer una abogada decía, no, esto es patrocino ilegal. ¿Cómo va a ser patrocino ilegal? Yo recuerdo un famoso político peruano, Ramiro Peralé, que decía, conversar no es pactar. No estás patrocinando nada. Le estás diciendo al ministro, oiga, tenemos un problemita. Esta gente quiere comprar por fuera otra plata. Mejor los escuchamos, o no los podemos escuchar. Entonces, es raro, pero en fin. ¿Quién ha firmado la resolución? ¿El presidente de la república? No. ¿La ministra de justicia? Tampoco. No, 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 no. La ha firmado la resolución que le da las gracias por los servicios prestados al señor Ramírez, hay que decirlo, el Procurador General del Estado, cargo nuevo, que se estrena con el señor Daniel Soria Luján, ¿OK? Que no dice por qué lo saca. No dice que porque hizo mucho, porque hizo poco, porque hizo poco de mucho, o mucho de poco, no dice nada, no sabemos, ¿OK? El señor Daniel Soria Luján, Procurador General del Estado, que también es una designación cuestionada, muy bien, porque no tenía experiencia en representación del Estado, su primer acto, su estreno, su acto, no cierto, de inauguración, en votar al Procurador Jorge Ramírez, enemigo declarado del Procurador Amado Enco, que sigue siendo Procurador. Entonces, la especulación, si lo permiten, viene por ahí, ¿no? O sea, ¿qué dijo Amado Enco? O él o yo. ¿Qué hizo el señor Soria? Lo separó. ¿Pero por qué? No lo sabemos. Y sería bueno, ¿no es cierto? Que se converse sobre este tema, porque sacar al Procurador que está negociando, o ha negociado el convenio de colaboración con el anterior, y los, y las ampliaciones, dice poco pues del Estado peruano, dice que el Estado peruano no está de acuerdo con la estrategia de la Procuraduría, le parece incorrecto, tiene razón, este, Vitocho, Jerry Vilcatoma, todos los que querían sacar una ley para que no haya acuerdo con Odebrecht, la Procuradora Ampuero, la ex procuradora, ¿no? Que también se pasea por todos los medios de comunicación diciendo cosas como patrocinio ilegal y barbaridades por el estilo, o sea, no entiendo nada, la verdad. No sé qué pasa en el Ministerio de Justicia, todos estos procuradores, ojo, dependen del Ministerio de Justicia, pero si amanecemos esta mañana con pocas explicaciones, ¿no es cierto?, con mucha especulación, pero habría que preguntar exactamente qué pasó, por si acaso el señor Jorge Ramírez se había comprometido para venir mañana, ¿no es cierto?, así que él no tenía en su escenario una enfermedad repentina, ¿no?, este, unas vacaciones soñadas, no, 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 no estaban, no es que ya se iba el jueves y bueno, va pedido que lo, que lo cesen, ¿no?, no, 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 nada de eso, este, la resolución del peruano debe ser una sorpresa para él, como lo es para todos nosotros. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Y esa pregunta, a esta hora, no tiene respuesta, de la resolución no se desprende nada. Y de nuevo, vuelvo a lo primero, qué difícil es para el Estado transar. ¿Y saben qué pasa? Que el Estado tiene que transar, muchas veces tiene que transar. Y el problema es que se mueren de miedo de transar, porque cuando tú transas, siempre va a haber alguien beneficiado y alguien perjudicado. Y el perjudicado va a salir a morder. Ese es el problema. Y va a salir a morder, ¿por qué? Porque esa transacción, vamos a saber todo lo que sabemos hoy, ¿a quién ha perjudicado? A partir de la fecha en que Odebrecht firmó el convenio de colaboración. ¿De qué más nos hemos enterado? De varias cositas, ¿no? Por ejemplo, tenemos al ex primer ministro preso. Y eso no se sabía antes de la firma del convenio, por si acaso. Al ex primer ministro de este gobierno, o sea, que hay que andar con, de verdad, hay que andar con mucho cuidado en el tema de estar votando a los procuradores. Con mucho cuidado, porque francamente, siendo un cargo que depende del ministro de justicia, o de la ministra de justicia, se ve feo, ¿no? Se ve feo. Digo yo. ¿Y el procurador tiene que ser sacado por el coordinador general? ¿No necesita todavía el aval del ministro de justicia? No, porque ha habido un cambio en la organización de las procuradurías. Y ahora tienen un procurador general. Antes no tenían. Ahora tienen un procurador. ¿Eso desde cuándo es? Desde ahorita, este señor Soria lo nombró la semana pasada. Primer acto, ¿qué te digo? Primer acto. Ah, bueno, me han nombrado, qué bueno, hay un este cargo para coordinar las procuradurías. Estupendo, regio. Vamos a hacer primera coordinación. Votamos al procurador. Bien coordinado. ¿Por qué? Porque aproveché el escándalo, ¿no? Total, ya sacaron. Miren, sacar un ministro en el Perú es facilísimo. Facilísimo. Tres portadas y los matas. De verdad, como dicen, es como a los perritos, a periodicazos. De verdad, es facilísimo. Y tengo harta experiencia. Y sobre todo cuando el gobierno es débil, más fácil todavía. Así que ese no es un mérito de nadie, ni de la prensa, ni de nadie. El tema acá es que no sabemos por qué, por qué ha salido el señor Jorge Ramírez si le están dando las gracias por los servicios prestados. Le está, el señor suele, le da las gracias. O sea, si le dan las gracias, suponemos que ha hecho algo bueno, ¿no? Entonces, si ha hecho algo bueno, ¿por qué lo han sacado? Y esa es una respuesta que no tenemos. Vamos a tenerla en el transcurso del día, probablemente. No le sorprenda que esto termine, ahora sí, con la renuncia de la ministra de Justicia. Es que de verdad, esto es tan débil todo, tan débil, tan poco, y por supuesto, con la renuncia del señor Soria. O sea, todos se van. ¿Qué logra eso? No logra nada, por cierto. Pero esta historia puede terminar así. Vamos a la pausa y regresamos con el doctor Azabache que ya está con nosotros. Ayer estuvo acá fiscal Vela, nos contó muchas cosas que han llamado la atención. Algunas, te voy a decirlas, muy positivas en el marco de las conversaciones que hemos tenido con el doctor Azabache, por ejemplo, que se está investigando a Keiko Fujimori por defraudación tributaria. Idea surgida en esta mesa. Nos vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con a pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Rosa María Palacios ya está conversando con el doctor César Azabache. Rosa María, adelante. Bueno, acá estamos hablando de estrategias fiscales que siempre son fascinantes para, creo que para todos, ¿no? Los que no son abogados también la siguen con cierta fascinación. Doctor, gracias por estar con nosotros. Bueno, empecemos primero por lo que acabamos de anunciar. El doctor Jorge Ramírez, procurador del estado para el caso Lavallato, el que ha negociado, ¿no es cierto? El acuerdo de colaboración, el que ha aceptado el nombre del estado peruano, la preparación civil y la fórmula de pago, ha sido despedido hoy, dándose las gracias por sus servicios prestados, pero mandando un mensaje un poco extraño a la ciudadanía, como digamos que si el señor Ramírez hubiera hecho algo incorrecto. Y esto, claro, coloca el acuerdo en una posición bastante débil, ¿no? No sé si el acuerdo, o sea, en general sí comparto contigo la incertidumbre, ¿no? Claro. Porque es una señal muy seria, dada sin significado. Yo conozco a Jorge hace muchísimos años, voy a tratar de no dejarme llevar por mi subjetividad. Yo he estado con él en una reunión, por si acaso lo digo, ¿no? No, no, no. Y además se reunía con periodistas para explicarnos el caso, que era lo lógico. De repente mañana es delito también eso, no sé. No, pero en general, digamos, poniendo al margen incluso referencias personales o opciones personales, hay varias cosas que tomar en cuenta, ¿no? Una Carlos Valderrama, que fue presidente de la Comisión Especial para Arbitrajes Internacionales de Ministerio de Economía, dijo este fin de semana, o puso el énfasis en que en este instante, con un caso que vale mil doscientos millones de dólares, es decir, cinco veces más que todo el caso Odebrecht, ¿no? Es muy importante que sea la Comisión Especial quien dirija el enfoque general del Estado sobre estos asuntos, y eso significa no dar señales fuera de contexto. La Comisión Especial, por sea caso, es un órgano dependiente del MEF, no del Ministerio de Ingeniería de Vida ni del Ministerio de Justicia. Es un órgano creado en el MEF, ¿para qué? Para defender al Estado peruano en contexto internacional, y poder contratar abogados bien pagados, de buenos estudios internacionales, como se hizo en el caso de la Haya, que le han dado muy buen resultado al Estado peruano, ¿no? Muy bueno. Por tanto, sería importante que el gobierno confirme que esta ha sido una señal dada en coordinación con la Comisión Especial por alguna razón, porque en este tema, repito, son mil doscientos millones de dólares, puestos en la mesa, no se pueden hacer cosas a la libre, ¿verdad? Tendría que haber algún mínimo de coordinación, si no lo hay, entonces hay cosas que rectificar, ¿no? Segundo punto a tener en cuenta, estamos en medio de la ejecución del acuerdo de Odebrecht. Así es. Yo quiero resaltarlo, porque el acuerdo no está en riesgo, el acuerdo ya está aprobado. Ya está en ejecución. Ya está en ejecución. Los problemas que tenemos desde la liberación, por ejemplo, los quinientos veintitrés millones de soles del excedente teórico de Chaglia, y ahora, como denunció la demanda, son problemas de ejecución. De modo que el acuerdo no se va a caer, el problema es qué rutas adquiere en el cumplimiento de las prestaciones. Claro. Entonces, esta no es una cuestión sobre el acuerdo, es una cuestión sobre la ejecución, pero en plena ejecución hay una cosa que se llama curva de aprendizaje, ¿no? Es muy difícil manejar un acuerdo de estas dimensiones sentándose en una silla desde cero, y estamos en medio del momento en que la Procuraduría, especialmente la Procuraduría, debe terminar de presentar el set con el que va a responder al anuncio de la demanda de Odebrecht, en coordinación con la Comisión Especial, pero dentro del ámbito de la ejecución del propio acuerdo. La Procuraduría hasta ahora sólo ha hecho un movimiento, que es pedirle a la fiscal Mori, que considere que la última carta de Odebrecht, aquella con que le contestó al fiscal Vela, representa una negación de su reconocimiento, o de cualquier reconocimiento de responsabilidad criminal, por hechos de corrupción a funcionarios públicos en el gasoducto del sur. Primer movimiento le han pedido a la fiscal que entonces los incorpora a la investigación. Pude haber toda una agenda en marcha, y lo que ahora hay que reclamar es que esa agenda no se interrumpa por esta decisión que me parece abrupta, sino que pueda continuar. O sea, la Procuraduría no ha terminado de desplegar las acciones de reacción a la cuestión de Odebrecht. O sea, se está en medio de esto, es lo que a mí me llama la atención, en medio de una redefinición de la estrategia frente a Odebrecht, tanto el Estado peruano en el CIADI como, ¿no es cierto?, dentro del mismo proceso gasoducto, votas al fiscal. Y de ejecución del acuerdo, sí, digamos, para decirlo en términos cotidianos, hemos sacado al cirujano en mitad de operación. Claro. Y eso, aunque no nos gusta el cirujano, hay muchas personas a las que con todo derecho no le gustaba Ramírez, eso tiene riesgos muy altos. A mí, a mí me parece raro, salvo que el señor Soria sepa algo que todos nosotros no sabemos. Correcto. Pero si lo sabe. Hay que decirlo. Debería ponerle la resolución y no darle la gracia por los servicios prestados. Pues eso, yo creo que ahora lo que lo primero que necesitamos tomar allá esta decisión para poder estabilizar la escena es una explicación muy clara sobre cuál es el significado de esta separación y cuál es la ruta que sigue. Cosas en la mesa por resolver la coordinación entre la Procuraduría y la Comisión Especial que ve los temas de vitrajes. Espero que esté funcionando. Aparentemente no funcionó en el pasado, ¿no? Otra cosa no explica los hechos. La ruta de ejecución del acuerdo tiene que ser clara. La función de esa comisión es prevenir, ¿ok? Pero en este caso no previno nada. No advirtió, por lo menos, a los otros involucrados en el Estado peruano que esto podía venirse. Y la verdad es que podía venirse porque ya en la gas había entablado su acción. Y el hecho era público, ¿eh? Claro, y Grañe Montero también, y la había retirado. Mira, leyendo las declaraciones de estos últimos días me queda la impresión que la Fiscalía y entonces quizás también la Procuraduría en efecto confiaron o creyeron que la declaración depositada por Odebrecht con ocasión a los eventos del gasoducto, la revelación de los sobornos, también son sobornos, pagados a los privados, ¿verdad? Era también un reconocimiento de responsabilidad en corrupción. Y eso me lo ha hecho ayer, doctor, pero yo le decía, doctor, pero no es a funcionarios públicos. Es decir, acá hay un problema y ahí vamos entrando en materia que es bien complejo de entender. Odebrecht sí, dice en una carta, reconocemos en efecto el pago de dineros ilícitos, ¿ok? Pero en el derecho penal es muy importante a quién le pagas. Entonces, para que haya cohecho o para que haya colusión, tiene que haber funcionario público. Y ellos admiten que le han pagado al señor, al abogado Luis Pizarro, que ya murió, al abogado Ronceros, que entiendo está colaborando, este... Mario Basilio. Exactamente, o sea, a personas privadas que no tienen cargo público. Incluso el otro día, Mabel Aborta le preguntaba a la doctora Mori, este, por Ronceros, y él decía, bueno, es asesor de proinversión. No, es un abogado al cual le pedí un informe privado. Porque, Mabel Aborta, ¿quién lo nombró? Como funcionario. Nadie, porque no tiene nombramiento, no es funcionario. Entonces, si no hay funcionario público, no hay, por lo menos señalado por Odebrecht, ¿ok? ¿Cómo va a ser la fiscalía para decir, bueno, no me importa que no me colaboren, yo los meto en el juicio de todas maneras? Ya, es que hay una incógnita por despejar, y esto, claro, le corresponde a los expertos en arbitrajes entre el CIADI. Porque las cláusulas sobre corrupción del CIADI no tienen por qué empatar con las cláusulas peruanas sobre corrupción. Y fuera del Perú, en el Perú esto es nuevo, ¿no? Pero fuera del Perú ya tiene bastantes años el reconocimiento de que los sobornos a particulares también son formas de corrupción. El problema fuerte, que también tendrán que terminar de explicarnos los expertos en arbitraje, consiste en cuáles son las reglas para que el CIADI consideren esas cuestiones como cuestión para comenzar el proceso en forma, o para relacionarlas con el laudo y diferirlas a la sentencia. Es muy complejo. Lo que pasa es que acá hay un problema que para los que no son abogados, se está rompiendo la cabeza, pero les voy a explicar así. Hay un problema penal y hay un problema civil. Ese es el problema. Estamos mezclando dos ramas de derecho. Y hay un problema administrativo. El administrativo es cómo interpretan la cláusula anticorrupción colocada en el contrato con del gaseoducto. Porque ahí hay una cláusula anticorrupción. El civil es, ¿hay daño? Y si hay daño, ¿cuánto cuesta ese daño? Y eso es un tema de derecho civil que se ve hoy por hoy para el Perú en un arbitraje internacional. Y luego tienes el problema penal. Oiga, ¿este contrato cómo se obtuvo? Con un pacto colusorio, se pagó un soborno, y ese es un tema penal que se ve dentro de la justicia peruana. No se puede transar en ningún estamiento internacional. Entonces, tú tienes que tener acá varios equipos de abogados que están persiguiendo objetivos completamente distintos. Y un liderazgo muy claro, porque no es fácil articular. Exactamente. Esto como jugar tres partidos de ajedrez a la vez, ¿verdad? Y como uno puede tener efectos en el otro, es decir, supongamos que Seadi resuelve de manera de plano, no acepto la solicitud de arbitraje, porque nosotros podemos presumir por la información que tenemos que acá ha habido corrupción. Y si hay corrupción, Seadi no acepta el arbitraje. Mano limpia, mano puluti, ponen la cláusula anterior, que es una cláusula general, no se acepta el arbitraje. Ya. ¿Eso qué peso tiene en el proceso penal peruano? Probablemente ninguno, pero en la estrategia general. Claro, pero para pero para todo. En el big picture, creo que eso sería una enorme y buena noticia. Sería un golazo. Sería lo mejor que le pudiera pasar a la Procuraduría, al Ministerio Público y al MEF. Sin embargo, también hay que tener en cuenta que los tiempos del Seadi no están sujetos a nuestros cronos. Ese es el otro problema. Ellos se pueden demorar dos años al responder la solicitud. Exacto. Solo en declarar si van a pedir que se nombren árbitros o no. O no. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En realidad, el anuncio de la demanda, tomado probablemente en perspectiva los plazos, ¿verdad? Nota el pie de página. Todos sabemos contar, de modo que todos sabíamos que en febrero del dos mil diecisiete comenzaba a correr el reloj de los tres años para que declare o no declare si iba a demandar ante el Seadi o no. Digo con eso que no era tan difícil de prever. De hecho, aquí hemos comentado varias veces que las tres grandes tareas que tenía la Procuraduría, sobre todo después de la liberación de los fondos de Chagya, eran, primero, conseguir garantías sólidas para reparar el cronograma de los seis diez más intereses. Segundo, obtener renuncias concluyentes a las pretensiones arbitrales de Odebrecht. Lo hemos comentado aquí, cuando discutimos el caso de los árbitros, ya sabíamos que había pretensiones pendientes. Y tercero, incrementar la reparación, porque por lo menos seguiremos discutiendo durante años si los ocho millones inyectados en el sistema político forman o no un caso de lavado de activos, pero daño causan. Claro. Y ese daño hay que repararlo. Es una reparación civil, de carácter civil. Esa es indiscutible. Pero, pero no va en la vía penal. En la vía que sea, pero son tres tareas para la Procuraduría que no es la Fiscalía. Exactamente. Ahora, ninguna de las tres, si leí el artículo, ninguna de las tres ha sido cumplida, pues, ni siquiera cabalidad, ¿no? Porque garantías que, o sea, le quedan efectivamente activos a Odebrecht en el Perú. Pero, digamos, no tenemos hasta el momento garantizadas, ¿no es cierto?, las obligaciones de derechos contra esos activos. Salvo por la ley, el feicomiso, etcétera. Dos, no tenemos, ¿cuál era la segunda? Era primero garantías. Incremento de la reparación. Claro. Y renuncia a los arbitrajes. El incremento de la reparación se tiene que ver en la medida que se incorporen más casos. Por ejemplo, San José de Silla está incorporado y no tiene un impacto sobre las reparaciones. Exactamente. Y como lo acabas de decir, es el más importante hallazgo posterior a la firma del acuerdo. Ahí hay un vacío. El otro es los fondos ingresados a la política. Tampoco están reparados. No. Entonces hay tareas. Y, digamos, y si vas por gaseoducto y vas por lo demás, tampoco hay reparación. Seguimos, ¿no es cierto? Seguimos. Pero el tema de fondo ahí también es que, digamos, el el monto, que es como decimos, siempre va a ser discutido, porque hay gente que no le va a gustar. Yo creo que a los que no les gusta, no les gusta, porque claro, no les gusta el acuerdo, ¿ah? O sea, les da lo mismo el monto, ¿ah? Es muy probable. Es muy probable. Yo respaldo lo que tú has dicho, ¿no? Seiscientos millones de soles más intereses son más o menos todo lo que obtuvimos en incautaciones en el año dos mil. En incautación. En el primer tramo de la Procuraduría. Exacto. En incautación. En incautación. En incautaciones. Que no es reparación. Es un monto, sí, es un monto altísimo, ¿eh? ¿Para el Perú? Altísimo. Altísimo. Claro, lo que ocurre es que pasa lo que tú dices, una negociación es siempre el empoderamiento a un representante para que tome una decisión con cierto grado de discrecionalidad. Claro. No reconocer que ese grado existe es no saber negociar, y eso es una señal de inmadurez legal muy fuerte. Pero el problema es que nuestros, nuestros, digamos, las personas que negocian por el Estado peruano se mueren de miedo más allá de perder el puesto, eso es lo de menos, que te metan preso. O sea, de verdad, ¿no? Es un tema de... Es terrible, es terrible, es terrible. El señor Ramírez no está preocupado hoy porque se quedó sin trabajo, está preocupado porque tiene al procurador Amado Enco persiguiéndolo para meterlo preso. Lo que es una verdadera locura, en realidad, porque digamos, pero es que estamos en un nivel en el que la criminalización de la diferencia está sobre la mesa, ¿no? Una cosa es, yo creo que tiene todo el derecho del mundo, cualquier observador imparcial, de estar de acuerdo o no con lo que fue la presencia del señor Ramírez en la Procuraduría, estar de acuerdo o no con negociar con una empresa como Odrio, que es una empresa criminal. Tal vez la gente dice, pero no se negocia con delincuentes, no, es que se tiene que negociar. Se tiene que negociar con delincuentes, por desgracia. Pero entonces, a lo que voy, las discrepancias no pueden desembocar en la criminalización del diferente o de la criminalización de aquel que es señalado como incorrecto. Y estamos en un momento en el que todo se va directamente hacia cargos penales. Eso no tiene ningún sentido. O sea, no puede ser que yo venga a trabajar todos los días con el código penal, pues es absurdo. Es que es la única ley que está funcionando, ¿no? Sí, dicen, dicen, todavía falta que funcione bien, porque hasta ahora no hay una condena. Correcto. O una absolución, no hay una sentencia. Claro, pero ese es un indicador muy fuerte del modo en que todo el tejido institucional que debería contener el paso de los debates a los tribunales penales está depredado, ¿no? No hay resistencia institucional. Digamos, hay que separar las cosas. A mí, te lo confieso, me parece correcto que una crisis política, una de verdad, la sanción institucional sea la destitución o la renuncia del funcionario. Tiene que ser así. De eso se trata. De eso se trata. Pero que una crisis política desemboque, un caso penal, es una disfunción. Significa que algo no está funcionando muy mal, y creo que es evidente, en el tramado del tejido institucional, que no es capaz de contener esto en los niveles en los que hay que tomar decisiones, ¿no? Luego, que cualquier discrepancia sobre el modo en que se conduce algo tan complejo como una negociación desemboque en la separación del funcionario a cargo, creo que es otra disfunción. Lo que hay que hacer es implementar correctivos, exigirlos, pedirlos rápidamente y con claridad. Claro, pero no todo es penal, como le digo a todo el mundo, ¿no? Y no todo significa bajar las curvas de aprendizaje a cero. Lo que pasa es que también, en un país con instituciones que no funcionan, de repente, ¿no es cierto?, la impunidad que era la norma, deja de serlo. Porque hay algunos jueces y algunos fiscales que comienzan, ¿no es cierto?, a obtener algunas pequeñas y parciales victorias, entonces la gente dice, ah, bueno, entonces el camino es el penal. Todo lo, todo lo llevamos a poder. De alguna manera, las curvas de impunidad siguen curvas de exacerbación del castigo. Exactamente. Ese es un proceso que podemos confirmar en términos históricos. En la historia de la humanidad. Exacto, ese es el modo en que funcionan los sistemas institucionales. Lo que ocurre es que la madurez está en percibir que eso ocurre y promover el espacio en que se estabilice, de varias maneras, el inicio de la ejecución del acuerdo con Odebrecht y las presentaciones de las primeras acusaciones, ya está la de Toledo, ya está la de Humala Heredia, tendría que significar un punto de estabilización de todo el sistema. El problema es si el sistema se va a dejar estabilizar, ¿no? Ahora, ¿qué salida hay para el gaseoducto? Si, por ejemplo, que no es una mala idea, creo yo, yo escribí sobre esto el domingo, es Odebrecht dice, bueno, pues, méteme al proceso. En ese caso, no te colaboro. En los demás, sí, pero en ese no. Porque no he sobornado a ningún funcionario, jamás te he dicho eso, jamás te he dicho que tengo un pacto colusorio, ya, y sí, efectivamente le he entregado dinero ilícito a privados para que me hagan espionaje comercial, para que me saquen un informe que yo quería que saliera a mi favor, que en todas maneras iba a salir a mi favor, pero ya. Ahí podría el Estado, o sea, el Ministerio Público decir, bueno, ¿por dónde podemos ir si no nos van a ayudar? Lo que tienen hasta ahora, que está en la carpeta fiscal, es interesante por lo siguiente, los testigos señalan, y algunos aspirantes a colaboradores, señalan que las partes en la, en el concurso público del dos mil trece, efectivamente se coludieron, pero se coludieron para que se caiga el concurso, o que por, para que por lo menos Odebrecht no tuviera competencia, que la modificación de la conformación del consorcio que fue separado, fue hecha a propósito, y que ese propósito era demorar la ejecución del gaseoducto, como lo han logrado hasta ahora, porque a las generadoras eléctricas no les conviene el gaseoducto, eso es clarísimo, porque les baja el precio. Y eso, según algunos que han podido leer la carpeta fiscal, podría probarse, si es que la fiscalía va por ese camino, con lo cual, no necesitas a Odebrecht, pero necesitas probar que hubo una colusión entre privados, y por lo menos algún funcionario público, aunque sea uno. El doctor Bell ayer me dijo que uno tenía. ¿Por qué es esto importante? Porque si no tienes un funcionario público, no tienes finalmente colusión, y necesitas la colusión, porque la colusión es la que tiene quince años, la que el el fraude en subasta pública, licitación pública, es exactamente lo que ha sucedido, pero esa tiene tres años, nada más. ¿Cómo cómo se hace para darle la vuelta a esto? Decir, ah, muy bien, ¿no quieres jugar conmigo? Te meto en el proceso y te gano. Tal vez la primera clave para pensar en gasoducto pase por recordar que el gasoducto no es, antes que nada, un problema penal, ¿no? Hay un artículo que acaba de publicar Humberto Campodónico, haciendo la memoria sobre todo el proceso y sobre el origen del proceso, ¿no? El origen del gobierno de la García. Sí, y es una frase que no, digamos, no hay que dejar de mencionar, aunque sea cotidiana, ¿no? La pelota no se mancha. La idea de Campodónico en esto es que el gasoducto como proyecto de desarrollo del polo energético sur es fundamental, incluso por un tema que se llama redundancia, ¿no? En otro artículo una vez recordó que en este momento el gas de camiseta sale por un solo tubo, y si ese tubo se rompe, se pierden cinco mil millones de dólares por día. No, nos quedamos sin energía, punto, todo el Perú, cincuenta por ciento de energía, el Perú se viene de la pesadilla. La peor pesadilla semejante a un bombardeo a Chilca es que se rompa ese tubo. Exactamente. Entonces la redundancia, y esa es parte de las razones que explican el cambio del proyecto Kuntur al proyecto gasoducto, la redundancia está explicada o está contenida en este proyecto. Segunda variable que hay que tomar en cuenta es que además las hipótesis de desarrollo del mercado de consumo del gas en estos últimos cinco años se han caído. Exactamente. Porque una de las razones por las que el sur era tan importante, por supuesto, la población, por supuesto, la demanda de desarrollo del sur, que es una zona muy pobre, pero en las hipótesis de consumo estaban los proyectos mineros que no se han podido gestionar correctamente. Si se hubieran hecho, no había energía. Luego está lo que tú dices, en este momento con una sobreoferta de energía y precios en riesgo, digamos, es un poco más reciente, pero es parte de toda esta ecuación, el gasoducto en el mercado podría tener impactos regresivos sobre los márgenes de las generadoras de todo tipo, ¿no? Probablemente las que quiebran de todas maneras son las energías no renovables. Así. Pero digamos, hay una serie de variables que no son penales. A eso hay que agregar otra que también es comercial y es que desde mediados de el diecisiete, después de cerrar este proyecto, estamos pagando más de cuarenta millones de dólares al año en la conservación de los tubos. Claro, los tubos, la gente no sabe, los tubos están ahí. Están ahí y hay que mantenerlos ahí porque son capital, son activos. Claro, son activos, valen un montón de plata. Y es muy curioso, porque estamos pagando cuarenta millones de dólares, pero no reconocemos los tubos como nuestros, cuarta variable. Claro. Esos tubos no se te dieron nunca. Claro. De modo que son un bien de nadie. ¿De acuerdo? Estamos pagando cuarenta millones de dólares por eso, porque claro, en algún momento alguien debe haber creído que en efecto se va a tomar solo un año, poner en el mercado la subasta del gasoducto, ya vamos en el tercero. ¿Quién va a poner la subasta del gasoducto en el mercado con todos estos problemas? Ojo, ya van ciento veinte millones de dólares. En mantener lo que hay. En mantener los tubos. Claro. Un año más y vamos a empezar a bordear el monto de la reparación que Odebreg está pagando. Claro. Entonces, esto tiene un problema previo al penal. Yo en ese instante, honestamente, por lo que menos me preocuparía, es por el caso penal del gasoducto que además creo es el que menos avanzado tienen la Procuraduría y la Fiscalía. Claro. En este instante. El problema, el problema es que era un caso sexy, lo que se llama un caso sexy. Era muy sexy. ¿Por qué? Porque se construyó alrededor de la figura Nadine Heredia. Sí. Que es lo que le encanta a la prensa. Sí. Ya. O sea, hay una prensa en el Perú que odia a Nadine Heredia y que ha hecho mucha plata poniéndola en la portada. Además se construyó. Era súper sexy. Además se construyó alrededor de un evento que por por lo complejo del intríngulis fascinaba. Claro. El cierra puertas al consorcio alterno, ¿verdad? Claro. Y que Nadine ella misma dirigía la operación y se reunía en palacio en secreto. Súper sexy. Era una película de Netflix. Exactamente. Sí. Pero resulta que no era tan sexy pues. Ya. Entonces el problema es que la fiscalía a veces tiene que optar por un caso menos sexy. Claro. Pero con más posibilidad de triunfo. Claro. Que llevar. Y lo mismo pasa con vamos a hablar un instante con Keiko Fujimori. Las mega historias. Pues las historias demasiado intensas a veces enredan a la fiscalía para no poder concluir. Claro. Entonces tú dices, deja Nadine heredia de lado, céntrate en lo que sí tienes, que es la corrupción a privados, y saca una sentencia por eso. Pero no es sexy pues. Lleva el caso a lo que tienes, ¿no? Lleva el caso. Exactamente. Claro, claro. Pero eso implica un alto nivel de renunciamiento a escribir el manual de historia, ¿no? Alguien me decía ayer, y es importante, porque. Usted siempre dice eso, el doctor, siempre dice, la fiscalía quiere escribir el manual de historia, no quiere ganar los casos. Claro, y para ganar un caso no hay que escribir el manual de historia. Hay que tener lo que alguna vez un profesor de estrategia me decía, en la India los elefantes solo se les mata con un disparo entre los dos ojos. Claro, no hay otra forma. No hay otra forma. Puede ser menos espectacular que hacer algo parecido a una corrida de elefantes. Claro. Pero es eficiente. Los casos legales no son para escribir manuales de historia, son para obtener resultados prácticos. Pero el problema es que el resultado está muy lejos de lo sexy que era originalmente. Por eso hay que renunciar a la a la sensualidad de lo legal. Y hay que empezar a pensar en términos prácticos. Tenemos tres problemas entre manos. Una demanda por mil doscientos millones de dólares y un equipo en la en el Ministerio de Economía y Finanzas a cargo de eso a las velocidades que se trabajan en esos asuntos. Tenemos cuarenta, más de cuarenta millones de dólares al año. En guardianía. En guardianía de tubos, en tubología, ¿no es cierto? Claro. Y tenemos el proyecto más importante energético del país. Sin salir a su gasto. En una congeladora. Creo que ese es el comienzo y de nuevo, este es entonces un tema en el que la prioridad de la narrativa del ejecutivo tendría que estar basada en aspectos programáticos. Bueno. Y en decisiones de forma. Pero la la decisión del Ministerio Público en proseguir esto tiene que estar basada también en lo que sí se puede conseguir. De acuerdo, de acuerdo. Ya no pueden continuar diciendo bueno, todos los ministros, entonces por ejemplo, el señor Castilla le han dado seis meses de impedimento de salida. Lo que hay central sobre él por un testigo eficaz, es un testigo aspirante a colaborar, un testigo protegido, es que alguien escuchó que él dijo, lo niega, que Humala le había dicho que en este proyecto había que meter el hombro. Bueno. Eso no puede ser delito, pues. Además, por eso, hay que mirar varias cosas. Seis meses sin salir del país. Puede ser muy difícil, pero tenemos que asumir, voy a reproducirlo tú y otra manera, que no siempre la importancia de un evento como el empantanamiento del proyecto del gasoducto corresponde a su expresión legal guión penal. Exactamente. Este es probablemente el problema sectorial o uno de los problemas sectoriales más importantes que tenemos y desde mi punto de vista, el caso legal que menos desarrollo relativo va a tener en toda la agenda anticorrupción. Una observadora. Además, Odebrecht ha dicho, y lo ha dicho, no hemos pagado sobernos. Bueno. Ahora, sí comentábamos, ¿no? No les dio el tiempo para pagarnos. Eso. Digamos, digamos, para comenzar. Se cayó. Claro, ellos pagan después de. Desde cierto punto de vista. No les dio el tiempo, pero no lo pagaron. Pero en la historia del gasoducto, en la historia legal, digamos, si le ponemos números de páginas, yo diría que la historia del problema energético detrás de este asunto es un titular de página uno. Claro. Y la historia penal alrededor de Odebrecht en la página ocho con un recuadro de cien caracteres y no más. Pero tenía Nadine. Eso lo ponía en primera plana. Eso es lo que hay que romper. Hay que romper la tentación de la primera plana. Pero si regresamos a la cuestión del gasoducto, claro. La historia del gasoducto, la historia, voy a usar comillas penal del gasoducto, en la página ocho, tiene quizás un cambio muy sutil en el procedimiento por el que Odebrecht se posiciona. En la narrativa del propio Barata, este no es un esquema que Odebrecht impulsa solo. Los primeros tres millones famosos de la campaña a Humala, que se ven desproporcionados respecto al millón de la campaña de la señora Keiko Fujimori, en la narrativa, repito, de Barata, vienen por indicación de Lula. Exactamente. ¿Correcto? El Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores. De modo que de alguna manera, aquí hay una suerte de posicionamiento derivado, donde Odebrecht se alinea a los intereses geopolíticos de una agrupación concreta. Claro. Eso es lo que cuenta Barata. Es lo que cuenta. Eso es diferente a lo que pasa con Toledo. Claro. Y es diferente a lo que pasa con el metro. ¿De acuerdo? La autonomía de Odebrecht aquí es menor. Es una especie de inversión en campaña, lo que deja a uno pensar que que tal vez incluso era un método de ahorro de sobornos, ¿no? Treinta millones en la CIRSA. Claro. Es un proyecto grande, pero el gasoducto, que es un proyecto varias veces más grande. Tres millones. Pero en campaña. Exacto. Como asegurando el previo. Ahí está todo el problema legal que tenemos. No tenemos delito de precoberma. Todo el problema legal respecto al tiempo y el pago del soborno. Exacto. A lo que Carlos Carlos llamaba hace unos días el sinalacma de la corrupción. El sinalacma. Qué pesado. Somos los abogados para decir esa cosa. Para inventar palabrejas. Palabrejas. La relación necesaria entre el dinero que se entrega y el favor que se pide. Exactamente. En cualquier caso. O sea, tiene que haber una relación. Lo que la gente hace no entiende es eso. Hay una relación necesaria. Claro. Entonces, digamos, tres millones en una campaña, si se sancionan, se sancionan de otra manera. Exacto. Ahora, comentábamos antes del micro, una observadora independiente de esto me decía, además, la fiscalía está buscando un cangrejo que no ha llegado a la playa. Ese es el problema. Porque, claro, decía esta observadora, si uno mira el cronograma de proyectos y sobornos de Odebrecht, Odebrecht siempre paga después. Siempre paga el grueso del soborno. En el 2014 los agarraron en Brasil y simplemente se congeló. Fines del 2014 se congela porque los meten presos. Y ya al final ellos el 2016, fines del 2016, con todos en prisión, llegan a un acuerdo con el Estado brasileño. Con el Estado, con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Pero, digamos, han estado como año y medio presos. Ahí no pagaban nada. Claro, sin embargo, el punto venía en que el Metro de Lima no se paga cuando comienza la obra, sino cuando la obra termina. Claro. La CIRSA, los sobornos por la CIRSA, no se pagan en pleno gobierno de Toledo, sino cuando está terminando al final. Así es. ¿Por qué? Porque los fondos salen de esta mecánica perversa. De la misma obra. De simular proveedores en la obra para desviarlos a la caja dosis, reciclar los fondos. De la misma obra. No pagaban adelantado. Tenemos que hacer la pausa, doctor, porque ayer me comí todas las pausas y toda nuestra reta en provincias me quería matar, así que vamos a la pausa. Hoy día vamos a ser mucho más disciplinados y regresamos, porque vamos a hablar del desarrollo tan interesante, este sí, del caso Keiko Fujimori, también, donde la teoría más sexy va a tener que ser dejada en la, creo yo, para irse a la menos sexy, pero que te asegura resultados. Vamos a la pausa y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con a pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, en Lima, Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Verita, Azucar, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios, Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Cucho Puno, Radio Pública, Ancai, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apu, Magisterio, AMTagua, nos ponen todo el Perú, y también los aplicativos móviles y la página web de Radio Santa Rosa. Rosa María. Tenemos otro caso muy, muy, este, interesante para esta mesa, que es el caso de Keiko Fujimori. El caso de Keiko Fujimori, lo hemos discutido cien veces, tiene un problema en, bueno, ayer me lo dijo el fiscal, ¿no? Lo que usted sostiene, me dijo yo, lo respeto, no era sostenido la defensa de Keiko Fujimori. Y al final yo dije, pucha, los ha defendido el diablo, pues. ¿Cuál es el tema? Que de acuerdo al tipo penal de lavado de activos, quien recibe el dinero tiene que presumir o saber que el dinero es de procedencia ilícita. Entonces, si el dinero que viene del banco de crédito, según la fiscalía dice que todavía no han dicho nada, pero presumimos, ¿no? Es de procedencia ilícita. ¿Cómo, Michi, voy a saber que el dinero que viene de Odebrecht es de procedencia ilícita? Entonces, tenemos la teoría de la ceguera voluntaria, pero si yo tengo ceguera voluntaria con Odebrecht, también la tengo que tener con el banco de crédito, que me puso más plata, pues. Me puso 3.690.000. Para explicarnos, ¿no? La cuestión de la ceguera voluntaria supone una especie de autocancelación de la posibilidad de saber, ¿no? Hay el caso de un ingeniero de Graña Montero que dice en una declaración, no me cuentes nada, no quiero saber. Eso es ceguera voluntaria. Sí, digamos, en el proceso contra qué, más allá de que esto hay que discutirlo en juicio, ¿verdad? No son teorías a priori, hay que ver si las excusas son convencentes o no. La ceguera voluntaria funciona como la alcoholización, digamos. En el derecho penal se dice que para cometer un delito hay que saber lo que se hace y hay que querer hacerlo. Entonces, la voluntad olosa, ¿no? Claro, la voluntad tiene un accidente, ¿no? Y ese accidente consiste en la autocancelación de la voluntad, la alcoholización, por ejemplo. Cuando me alcoholizo para cometer un crimen, no sé, pegarle a una persona o matarla, bueno, yo no puedo alegar, que actúe alcoholizado y por tanto sin capacidad de voluntad. Pero si alegan, doctor, no me acuerdo nada. Ya, pero eso es lo que voy. La alcoholización previa deliberada traslada el reproche al primer acto. Y en el horroroso latín con el que tú y yo estudiamos la universidad, eso se llama acto libera en causa. Exacto. El equivalente en materia de conocimiento. Ya se perdió la audiencia, pero no importa, sigan, sigan. No se vayan, no se vayan. O sea, digamos, ponerme una venda, de paños gruesos en los ojos. Y decir que soy ciego, claro. Y decir que soy ciego es equivalente a alcoholizarme y decir que no quería matar a nadie. Claro. ¿De acuerdo? Entonces son, son posibilidades de trasladar la responsabilidad un paso antes. Entonces, claro, la discusión en el juicio va a ser, en el caso de Keiko, si esta estructuración de relaciones que tiene a los señores Yoshiyama en el medio y que la fiscalía ahora ha indicado, puede probar, se sostiene desde el once hasta el dieciséis inclusive, forma el caso de una venda, ¿no? Exactamente. Me pongo una venda porque organizo un esquema en el que yo no necesariamente tengo que tocar el dinero para que el dinero circule. Ahora lo que tú dices es cierto. Esa venda se pone para que no me importe de dónde viene el dinero. Entonces entra dinero de origen ilícito, entra dinero de origen ilícito, a mí no me importa. El lavador de activos, hay que decirlo, funciona como un tanque de agua, ¿verdad? Entra todo. mete a tanque de agua mangueras, ¿no? Y si no controla lo que entra, pues entra pintura también y se impregna todo el tanque. Claro, pero yo no sabía, pues doctor, que es el caso clásico, fíjense, esto lo he visto. Perdóname la interrupción, es que en este esquema no saber es tu condición autopuesta de impunidad. Claro. Y lo que la justicia no puede hacer es dejar la responsabilidad en las manos del autor. Ya, muy bien, pero digamos, ahí tenemos que ir a convencer al juez. Sí, sí, claro, es el juicio. Claro. Ese va a ser el juicio. Claro, pero ¿qué pasa? Si usando el caso del banco de crédito, donde Keiko Fujimori ha reconocido públicamente, a ver, falta que lo reconozca en el proceso, pero lo ha hecho en su Facebook, o sea, que eso se puede acreditar como documento, qué sé yo. Ha reconocido que se ha recibido, que ni contaba la plata, que guardó celosamente el secreto, la serie rosa, todo, muy bien. Está probado que el banco de crédito le entregó tres millones seiscientos cincuenta mil dólares. Está probado que ella no lo declara a la OMP. Está probado que su campaña formal costó menos. Está probado que hay un excedente de dinero. Lo que falta probar a la fiscalía es que ese dinero se fue a algún lugar. Y si se fue al patrimonio directo, indirecto, oculto de la familia Fujimori, entonces, en ese contexto, hay defraudación tributaria. Sí. Y defraudación tributaria es delito fuente de lavado de activos. Sí. No es sexy, no es sexy. No es tan sexy. No es tan sexy. No es tan sexy. Pero es más eficiente. Claro. Y ayer el fiscal nos dijo que están en ese camino. Claro, lo que pasa es que creo, creo que este es el gran cambio de la audiencia a ratos extenuante. Sí, horas de horas. Yo voy a insistir en decir que me habría gustado más ver esto en una acusación que encuentro en esa audiencia, ocho audiencias para sustentarla, prácticamente redactada, ¿no? De nuevo pues, el capítulo final, el epílogo y el último dato del último archivo. Astros. Siete horas después. Están reteniendo demasiado a la fiscalía, ¿no? Claro. Y pero bueno, en cualquier caso, creo que el gran cambio que esa audiencia muestra es este giro que acabas de mencionar. Es una fiscalía que no ha renunciado a su caso original. No. Sobre lavado por ceguera, pero ha ampliado el espectro de los cargos a muchas otras cosas, ¿no? A todas las reglas que implican haber sostenido esta estructura, la que están llamando de decisión criminal, haber mentido a la OMP. Ahora resulta que las falsas declaraciones sostenidas hasta el dieciséis, pues, no prescriben. No. No prescriben. Haber generado ingresos defraudando el fisco. Claro. Y eventualmente haber lavado el producto de sus ingresos. Pero claro, lo que pasa es que con falsa declaración son, la pena es bajísima. Pero hay que ir sumando. Ahora recuerda que las penas en el curso real se han sumado. Pero sabemos que los jueces no suelen sumar. O sea, están sumando, están sumando, están sumando mucho. De hecho, no. Cuando son, cuando las penas son bajas. No, 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 están, digamos, Nadine está con los cargos que tiene por suma. No, 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 sí. Y ayer, en el caso de Castañeda, la fiscalía anunció treinta y cinco años por suma. Lo que el fiscal pide. No, pero ahora la sentencia. Ya es obligatorio. Estas sentencias van a ser horrendas. Lo que pasa es que la ley sobre determinación de penas cambió el diecisiete. Yo sé. Y cambió en una acumulación de fórmulas. Entonces, digamos, con una condena, con una acusación de treinta y cinco, el margen del juez de maniobra es bajísimo. Entonces, las condenas van a ser espantosas. Pero pasa justamente con esto, pues, y voy a volver del argumento al revés. Claro, los casos por falsa declaración a la OMP son menos sexys, pero son los absolutamente seguros. Ah, absolutamente seguros. Falsa declaración a la OMP, más la estructuración, organización criminal, montar un diseño para hacer esto. Ya son catorce años. Sí, no, no. Mira, con la obstrucción de la justicia. Además. Claro, con la obstrucción de la justicia, que es poquito, pero que tiene cuatro, más falsa declaración, que tiene dos, son seis. Seis. Si no ha prescrito nada, pero van a discutir que se ha prescrito, ¿ah? Es continuado. Lo han presentado como continuado. Pero vamos a ver qué dicen en juicio. O sea, eso es lo que pasa. Sí, sí, claro, claro. Ahora trasladamos todo al juicio. Claro. Pero es que de eso se debería tratar ahora. O sea, lo que deberíamos estar discutiendo de Rosa María en este momento es la acusación contra Keiko. Claro. Aprobada para entrar al juicio. Y claro, estaríamos ofreciéndole a quienes están escuchando la agenda de los temas que tienen que mirar en esas audiencias que van a ser agotadoras. Agotadoras. No, las de control, las de control de acusación van a ser la muerte. El caso, mala idea, ha tomado casi un año en control de acusación. Y no les han dado nada. No, no les han dado nada. Y ahí se han presentado el tema de el tema de fondo. Esto no es delito, señor. Lo han derivado para juicio. Lo han, o sea, el carguancho ha dicho para juicio. Sí. Ya. Pero, digamos, no lo ha desestimado, no ha dicho que lo vean en juicio. Y claro, porque basta que se resuelva uno y ese cree el presidente para todos. En cadena. Ahora hay diferencias, ¿no? Porque el caso Humala Heredia, el gran problema para la defensa en la teoría de él, yo no sabía. Ajá. Claro, digamos, hay que decirlo. Claro. Hay dos diferencias, ¿no? El caso Humala Heredia tiene dos campañas no conectadas. Exacto. La del seis con el gobierno de Venezuela, que tiene sus propios problemas legales. Así es. La del once, que es un solo evento. Ajá. El caso Humala Heredia tiene dos conectadas. Y con muchos aportantes. Con mucho más dinero. Mucho más dinero, mucho más aportado. Y muchas más personas estructuradas en el recojo. Exacto. Entonces, son casos difícilmente comparables. Pero una diferencia adicional que no puede pasar por alto. Pero el hecho, el delito de lavado es el mismo. El tipo penal aplicable es el mismo. Sí, la regla es el mismo. Pero, por ejemplo, el gran problema, que es el reconocimiento del otro como lavado. Ajá. Así es. Y la cuestión del conocimiento también es diferente. El caso de la señora Fujimori ha tornado en un caso de ceguera voluntaria. Claro. Sobre la regla, ceguera voluntaria. El caso de los Humala Heredia, que no tiene la masividad de aportes. Gracias. Tiene, sin embargo, un dato fuerte en la narrativa. Y es que Barata dice que quien le ordenó dar ese dinero fue Lula. Ajá. De modo que si la fiscalía puede probar una triangulación, los Humala Heredia pidiendo el dinero a Lula y recibiéndolo de Odebrecht. Ajá. En ese momento los Humala Heredia está en una escena en la que saben que esa empresa privada está trabajando para un estado. Exactamente. Que es su aliado. Ahora, hasta ahora no hay nada, porque Lula no lo ha dicho que no, el Partido de los Trabajores ha dicho que no. El ministro de Economía y Finanzas del gobierno del Brasil ha dicho que sí. El ministro de Economía y Finanzas. Sí. Ah, bueno, sirve, sirve. Entonces hay que mirar, hay que mirar con mucho detalle. Con lupa. Sí, porque es un ese, honestamente, ese caso me parece más difícil en este instante que el de Keiko Fujimori. Sí, no, muchísimo más difícil para la fiscalía. Y es el primer juicio que viene. Exacto. De manera que, acá rezo a lo que tú decías, de muchas maneras en ese primer juicio se fijan las reglas. Ahora, hay que decir una cosa, el fiscal que ha dado la prisión preventiva ordena a la fiscalía concluir el proceso de investigación en abril de Keiko. O sea, tiene que concluir y acusar. Al margen de cuánto se demora la audiencia de control, porque demorará seis meses como seguramente, eso implica que vamos a tener acusación este año, de todas maneras. Tenemos que tenerla. Ya, no nos ha ofrecido juicio, el juicio de los humanas sí va a ser este año. Sí. Ya, y el juicio de los humanas sí va a ser determinante para la suerte de Keiko Fujimori. Fuertemente. Es increíble, ¿no? Cuando meten la prisión preventiva humana y heredia, Keiko Fujimori celebra. Sí. Yo no he visto una cosa igual, yo me acuerdo que o sea, le dije, ¿no se dan cuenta que se las van a poner a todos? ¿Quién los asesora? El enemigo, porque de verdad eso es una cosa que, o sea, el abogado les tiene que decir, cállate la boca, que te van a meter presa a ti también. Negación y resistencia, ¿no? Yo creo que estos años, y digamos, en la comunidad legal se ve muy claramente, ha habido un proceso muy duro para muchos agentes sociales, legales, económicos, lo que sea, en punto a entender que las reglas prácticas de desarrollo del sistema estaban cambiando. Y temo que eso ha afectado la capacidad de cálculo de muchísimos agentes políticos y económicos. Ahora también, y de la gente, ayer el doctor Vela nos dijo algo sobre los abogados, y ahora tenemos un abogado defensor, o sea, estamos en el otro lado de la ecuación, que no deja de tener razón, yo creo, o sea, el cliente quiere que tú lo saques del proceso lo más rápido posible, del proceso. El abogado quiere que el proceso se dilate eternamente, siempre y cuando su cliente no esté en prisión, ¿no es cierto? Y la fiscalía está en el medio, tratando de sacar una condena, sí, pero también utilizando al máximo los plazos de ley. Y lamentablemente los plazos de ley para organización criminal son de 36 más 36, o sea, 36 meses de la preliminar y 36 de la preparatoria. Entonces, seis años de investigación. ¿Qué clase de justicia puede haber después de seis años? Es una locura. Es una locura. Además, por esos intereses contrapuestos, más porque el abogado cobra, pues, entonces, mientras más tiempo se... Ahora, podrías cobrar un... Si te saco más rápido, el cliente podría decirle, mira, menos meses de proceso, te pago más. Digamos, no voy a hacer... No hay que rajar de los colegas. Publicidad de mis prácticas legales, pero yo encuentro que el tiempo es un factor decisivo, no solo en el modo en que funciona el sistema de justicia, la vieja frase, justicia que tarda no es justicia, ¿no? Sino que además es un factor decisivo en el perfil del servicio que se presta a un cliente. Ya encuentro, voy a decirlo, y que me disculpen quienes piensen distinto, encuentro inmoral que el servicio de defensa cueste más si el caso dura más tiempo, porque en eso hay una llave motor en las manos del propio abogado. Pero el doctor te dice, pero no se preocupe, miren, esto ya está por prescribir. Entonces, lo vamos a alargar un par de añitos. Oiga, doctor, uno quiere estar dos años con un proceso. No, pero sí está por prescribir. Y hay personas muy honorables. Y al final te dicen, uy, lo siento, no prescribió, lo van a condenar. Claro. Es una locura, pues. No, no, ya más, hay personas muy honorables que te dicen, pero si yo soy inocente, doctor, yo no quiero que prescriba. Es que el. Yo quiero que me digan que soy inocente. El tiempo no es un producto, es una fantasía en el servicio de defensa, ¿no? Claro. Vender tiempo es lo mismo que es que hace el sujeto que se tira desde el piso cien de Lumber State. Claro. Y en el piso cuarenta llama a su esposa para decirle, amor, hasta ahora, todo bien. Claro, vamos bien, vamos bien, vamos bien. Vamos bien, no ha en el servicio de defensa es un contravalor. Y en el en la actividad del sector público es un factor de depreciación del producto institucional que representa una sentencia. Además, mire usted, tema de tiempos, sacar a Keiko Fujimori a la cárcel fue para su defensa debido a muerte. Entonces, logran un triunfo en el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional dice, todo a foja cero. ¿Y qué logran? Quince meses más. Entonces, en vez de tener dieciocho, tienen veintiocho. Habría salido en mayo si no hubiera forzado al sistema tanto. Es que son errores de cálculo, ¿no? Claro. Yo creo que, al margen de preferencias o diferencias, llevar el caso ante el TC forzó tanto al sistema que generó efectos regresivos. Y nosotros, los abogados de litigio, lo que tenemos que hacer es administrar recursos legales. No hacer lo que el cliente pide. Claro. Ni usar todos los que podemos, sino calcular impactos. Y esto ha sido un error serio en el cálculo de impactos. Como creo que sería un error para la Fiscalía, no apresurar esa acusación contra Keiko lo antes posible. De hecho, tengo la impresión. A ver, yo he dicho, incluso por escrito lo publiqué en algún post, que me parecía un mal negocio. Que la Fiscalía, con el tamaño de caso que tiene ahora sobre la señora Fujimori, lo exponga a una audiencia de prisión preventiva. La presión de riesgo. Porque están contando todo. Están contando todo, antes de tiempo. Les fue bien. Ok, pero falta segunda instancia. Claro. ¿De acuerdo? Entonces, digo ahora lo mismo que en su momento comentamos cuando pasó un problema semejante en el caso de Malayredia. Lo mejor que podría hacer la Fiscalía es asegurarse de tener esa acusación lista antes que esto se vuelva a discutir en una segunda instancia o en un nuevo habeas corpus. Porque la acusación presentada modificaría la escena institucional de los cargos e inhabilitaría un segundo esfuerzo desgastante como el que produjo la escena del tribunal constitucional anterior. Pero claro, es que también los tiempos deben ser administrados. Es un medio complejo porque además hay enormes desventajas en la administración de recursos de la Fiscalía, ¿verdad? También hay que tomar eso en cuenta. También es verdad. Ahora, nos dijo ayer el doctor Vela que hay un cuello de botella en este momento inadvertido, pero que lo va a hacer en unos meses o años, que no hay jueces suficientes. Es decir, la sala, ya no se llama sala penal nacional, ahora se llama corte penal nacional, me parece, no tiene el número de salas suficiente para juzgar a todos estos casos a la vez. Y de hecho, el sistema de justicia tiene un déficit demográfico impresionante. Claro. Que lo habíamos comentado. El sistema estaría equilibrado si tuviéramos un juez por distrito. La Fiscalía está tratando de hacer algo semejante a eso, va más rápido que el judicial, el judicial tiene ahora algún nivel de retraso, pero siempre que discutimos esto hay que recordar que el año tiene aproximadamente doscientos cuarenta días útiles. Nada más. Y cada día tiene ocho horas útiles. Podemos estirar ese chicle todo lo posible, pero no hay manera física de utilizar más tiempo que el tiempo que tiene un ser humano. Entonces, sí, va a haber un problema de atascamiento. Ahora. Pero hay que, ahí, perdón, solo para cerrarlo, pero en condiciones de escasez de recursos, es muchísimo más importante pensar en la asignación de tiempos y prioridades con mucho rigor. Ahora, hay que decir una cosa también, el proceso penal, si para las prisiones preventivas hemos visto lo que demora, el proceso penal tampoco, el, la, digamos, la forma en la que los jueces interpretan su trabajo, porque el código les da margen para actuar de otra manera, o sea, no era necesario que el juez Zúñiga leyera su declaración durante diez horas. No, no era. Era absolutamente innecesario, ni que tuviera setecientas páginas. Y con todo respeto, tampoco era necesario que cada parte, la fiscalía y la defensa, tengan seis o siete audiencias para presentar sus casos. Exactamente, es absurdo, o sea, eso te atora todo el sistema de justicia. Para que tengas una idea. Pero es sexy, pues. Es bien sexy. No, yo creo que hay más. O sea, es sexy ver a Castañeda riéndose en la audiencia. O sea, nunca Justicia TV ha tenido tanto éxito. Eso sí, van a levantar el rey, el rey. Claro, Justicia TV es un exitazo ahorita. Es una maravilla. En realidad sí, pero creo que aquí pesa más la falta de comprensión sobre el valor del tiempo. Yo veo en esto algo muy semejante a lo que ocurría cuando estábamos jóvenes, practicábamos, y para entrevistar a un juez, había que esperar de las ocho de la mañana hasta la luz de la tarde, ¿no? Claro, cola. Porque el juez no daba citas. No daba citas. No usaba agenda. Todo llegaba a las ocho y había que hacer la cola. Aquí pasa más o menos lo mismo. El sistema no se hace cargo del significado del tiempo en su actividad. Y eso puede ser profundamente demoledor para la imagen final del sistema de justicia. Dos ejemplos cortos. Los juicios en la Corte Interamericana de Derechos Humanos duran entre tres y cinco días. Aproximadamente entre tres y cinco días. El juicio, cuando llegara el juicio te dura diez años. Sí, por supuesto, pero cuando uno llega, son cinco días, se toma la decisión ahí. Uno, dos meses más, te darán el texto, pero igual el 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 CIADI me parece que acaba de anunciar, o no, no recuerdo cuál es el tribunal, que ha comenzado las audiencias de la demanda, no, no es el policía. Pero ha comenzado las audiencias de la demanda de determinado colectivo americano contra el estado peruano por el bono, por los bonos de reforma agraria. Ajá. Y las audiencias están programadas para siete días. ¿Te acuerdas? Es el tiempo que debe tomar de una persona tomar una decisión. Un juicio, recordemos el caso del general Chacón. Claro. Un juicio de cinco años ya no es un proceso cognitivo de toma de decisiones. Es una imitación. Claro, hacen audiencias de una hora a la semana. Para que no se rompe el proceso. Pero una hora. Que estoy debatiendo ahí. Claro. Digamos, es una cuestión de administración de recursos, de prioridades y de sinceramiento, ¿no? En las cortes americanas cuando te contienen a prisión, te dan una boleta y dicen señor, usted en seis meses tiene que estar en la puerta de tal penal. Your day in court. De acuerdo, porque. Tu día en la corte. Tu día en la corte, punto. Porque si uno no está el día que tiene que entrar al penal, bueno, pues lo sigue la policía federal. Así es. Pero además uno tiene que estar ese día porque antes no va a tener dónde dormir. Exacto. ¿De acuerdo? O sea, el tiempo y el espacio son variables con las que el sistema tiene que aprender a moverse si lo que quiere hacer y debe hacerlo es expresar respeto a las personas que están del otro lado, ¿no? Si no hay condenas. ¿Qué pasa si el sistema de justicia le dice a la fiscalía, bueno, todo muy bonito, o sea que, este, fíjese acá, o van a haber condenas menores por delitos menores. Bueno. Va a haber, va a haber una protesta pública brutal. Y lo que te dicen es, eso no es justicia, porque eso es un linchamiento. Bueno, pero de aquí a las decisiones de los tribunales van a pasar varios años. Varios años, ¿no? Es verdad. Claro, lo que nos queda. Es verdad, no se asuste, es verdad. De alguna manera hay que decirlo ahora al revés, de varias maneras, durante este proceso, utilizar las órdenes de prisión preventiva, voy a ser muy cínico en esta frase, como espacios de sacrificio virtual o propiciatorio, ha tenido también un efecto catártico sobre las energías sociales e institucionales, hay que decirlo, a costa de personas que lo han recuperado la libertad. No, y está mal. Es profundamente cruel. Es cruel y eso no es justicia. Pero, no, no, pero la con, exacto, no lo es, pero la contraparte de todo este proceso es que tenemos el espacio para estabilizar el sistema, tirados por un vagón de velocidad inusitada, eso es cierto, en un ejercicio peligrosísimo de desequilibrios, pero creo que el esfuerzo a partir de ahora es estabilizar el sistema, no seguirle poniendo carbón a la locomotora si no sabemos para dónde exactamente. Exactamente. Muy bien, muchísimas gracias por estar acá al doctora Zabache, espero que les haya quedado claro, los abogados tendemos a confundirnos a todos, nos odian, a mí, a mí, imagínate, periodista, la peor combinación de otros países del mundo te te fusilan, ¿no? Y mi joven, pero quizás me dan más, porque yo sí entiendo lo que dice el doctora Zabache, pero no es mi culpa haber estudiado. Acaba de decir entre líneas que nadie más me entiende. Bueno, nos tenemos que ir, ¿qué dice Isabel? Había algunas preguntas, la gente se sigue cuestionando y preguntando, ¿por qué han sacado, qué teoría tienen, por qué han sacado al procurador Ramírez? Nadie lo sabe, la respuesta verdadera es que nosotros podemos especular, pero no sabemos hasta que el señor Soria no nos dé una explicación, ¿por qué lo ha sacado? Yo creo que la pregunta, en efecto, hay que compartirla en tendencia, es decir, hay que hacer, hay que lograr todos, que el señor Soria nos explique qué significa el evento o qué cree que significa. Porque no, lo que no puede haber, mientras hay una demanda de mil doscientos millones de dólares al frente, es un acto de esta gravedad, sin una explicación que le dé sentido, y que nos permite recuperar el orden en el planeamiento de las cosas. Claro, así es. ¿Cuánto es el tope máximo por el cual Odebrecht debe pagar la reparación civil? ¿Cómo que el tope máximo? No hay tope. No hay tope. En este momento son seis, diez más intereses. Claro, o sea, hoy el pacto por cuatro proyectos es seiscientos diez millones más intereses a lo largo de un periodo de tiempo, pero que no sé, creo que son siete años, ocho años. Quince años. Quince años, ok. Eso es lo que tiene que pagar hoy, pero no hay un tope para seguir pactando reparaciones civiles, por todos los casos. Como decíamos, San José de Ciza. Ya está. Que es un tremendo caso donde está todo probado, ya tienen estas prisiones preventivas y todo lo demás. Ya. Ahí también hay una reparación civil que no ha sido pactada. Punto de campaña. Ahora, el ratio está haciendo más o menos tres por uno, ¿no? De modo que si mantuviéramos las proporciones del acuerdo de los seis diez más intereses, los ocho millones de dólares que Odebrecht insertó en la política, deberían representar veinticuatro millones de dólares. Veinticuatro millones de dólares por lo menos. Y el caso de San José, son montos menores, en realidad. Sí. El impacto sería bastante menor. Claro, pero digamos, va todo suma. Así todo trío ninguna, como hacemos acá, todo suma. ¿Cómo ven el caso Castañeda? Uy. Yo lo veo bien preso a Castañeda. Lo veo, ¿ah? Yo voy a ser muy honesto en esto, yo creo que el caso Castañeda no tiene en ese instante la relevancia institucional que tienen los demás procesos. No. Veo una narrativa muy clara de sobornos. Creo que, digamos, preferencias más allá, la fiscal Mori respecto a Castañeda ha sido muy claro. Creo que el caso de Luna también está bastante claro. Y, digamos, que la fiscalía tenga a Martín Bustamante de colaborador, bueno, con los bemoles que hay que tener siempre cuando se trata de colaboradores comprometidos con los crímenes que delatan, cuando es una herramienta poderosa, ¿no? No, pero además hay otra cosa que es cierta. O sea, el caso de Castañeda se parece mucho al caso de Susana Villarán. Es decir, yo recibo dinero, te firmo tu contrato después, la AMSAC, lo que fuera Línea María o Rutas de Lima, son los mismos contratos incluso. Se verán esta presa desde mayo. Entonces la gente dice, bueno, si los dos han hecho lo mismo, ¿por qué los dos no tienen el mismo tratamiento? Claro, tienen que haber otras condicionantes, estoy de acuerdo, pero más bien a la fiscalía el caso de Castañeda se le había pasado, como dicen, por la huacha, lo tenía bien atrasado. Incluso los sujetos de corrupción son los mismos. Claro. Sí, en realidad yo creo, yo creo, ahora, y no estamos en esto, ni tú y yo, digamos, promoviendo una tendencia, sino leyendo el comportamiento del sistema, ¿no? Claro. Además, hace diez meses nos dijeron que en el caso de Villaraña estaban casi listos para acusar. Por supuesto, no han acusado todavía. Pero, si ya estaban listos casi para acusar, ¿qué les falta para el caso Castañeda? Sí, reitero, son los mismos agentes corruptores. Sí, yo la verdad solo veo... Las mismas confesiones. Dos órdenes distintos en la lista, ¿no? Claro. Si le vieran fue más rápido, este está ahora. Ya está. Bueno, muy bien, ahora si no tenemos que ir, porque ayer si nos fuimos hasta las nueve y cuarenta, en el otro trabajo ya me iban a votar, ¿ah? O sea, por favor. Y mío también, ¿eh? Sí, sí, no, pero tú, hay que entrar, acá, pues, al aire hay que entrar a cierta hora. Bueno, muy bien, les agradecemos mucho, como ustedes saben, nosotros vivimos así de la divina providencia, así que si quieren colaborar con este programa, les gusta este programa, lo siguen, pues, tienen que entrar a la página web de Radio Santa Rosa, www.com.pe, ahí hay un recuadrito que dice Paypal, y con su tarjeta de crédito, desde cualquier parte del planeta donde nos está escuchando, y sé que nos escuchan desde muy lejos, usted puede colaborar con nosotros, porque como usted habrá notado, no tenemos publicidad comercial, pero sí tenemos nuestros viajes a Tierra Santa, hay una serie de... Ah, por supuesto, nos vamos a Tierra Santa. Ya vi, para septiembre hay el viaje a Tierra Santa. Muy bien, nos vamos, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta aquí, a pensar más con Rosamaría Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. Comunicación, Sodomco. ¡Gracias!